Tremenda foto la que publicó Carlos Rivera y la que alborotó de inmediato sus redes sociales con tan candente imagen. Y es que en dicha instantánea se le ve disfrutando de un día de playa muy soleado en el que dejó ver su bien y trabajado cuerpo, como era de esperarse. Los comentarios no se hicieron esperar y sus fans volcaron en su cuenta de Instagram diciéndole, si bien se sabe que Carlos Rivera es un poco tímido, pero en esta ocasión dejó claro que no lo es para todo, pues luciendo un microscópico bikini de baño en color negro, dejó a más de una con la boca abierta. Gracias por ver el video.